Emilia, tía, fuerte el aplauso. ¡Adiós, Emilia! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Un gran esfuerzo por llegar aquí, Emilia, hoy. En más, acaba de llegar con la lengua por la pobrecita. Atravesé la lluvia. Sí. Tremendo fuerte. López Olivos hasta acá. Estamos filmando una ocasión en Olivos. Dolores. Dolores, exactamente. El otro día tuvo Guillermo Fénin. Ahora nos toca Emilia. Qué guapo que está Isha, ¿no? Muy bien, muy bien. Y vos estás divina en la peli. El lookeo es maravilloso. Ay, es hermoso. La verdad que... A propósito, el lookeo, le vamos a mandar un beso que es un genio, Tatia. Alberto Mocha, que se lo merece, que es el gran realizador de lo que es el estirismo del pelo y del maquillaje. Perdón, quiero mandarme un saludo a Mateo y a Felipe... Salud. Flossdorf, si lo dije mal, perdón. Son los chicos gemelitos preciosos que filman conmigo, que hacen de mi hijo, que en realidad es un hijo, pero son tan iguales que no se nota. Perchoso, maravilloso. Perdón, Emilia, ya que hablás de eso, del look y qué sé yo, ¿probaste alguna vez algo en vos que te quede mal? No, no, no. Te juro que sí, no te creas. Sí, sí. No me lo creo. ¿Qué? Fíjate, hace un par de unos dos, vos le quedás como el pelo. Al lado, si estoy viendo, le quedás como el pelo. La verdad que no, Laura. Mirá, entre las dos. Te juro que sí. Imagínate que me pongo el pelo de él. Como viste esos programas que te sacás el de uno y te pones el de otro. No, pero has tenido rastas, has tenido pelito cortito. La rastas a mí me gustó. Y a todos los que me ven, me decían, ah, bueno, que se queden bien. La rastas a la que mejor le quedaron toda la vida. A la única, a ella y a la única, a la de Roswey. No, pero si van al research, si van a YouTube, a Google. Tenemos research. Bueno, porque hay momentos en que no tenía tiempo filmando una tira y un niño que llora. Son las hijas de ella, no están haciendo nada. No importan. Perdón, perdón. Que no tenía tiempo, traéla. ¿Estás calmando? No, 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 no sabés lo que decís, ¿no? Hablemos de vos y cómo pasan los años. A propósito de este research que ella dice. No, pero yo digo, vas a ver que tengo unas raíces negras de esas que no están buenas. No tenía tiempo. Ay, qué problema. Hay las raíces negras de la tía. Ay, Dios mío. Para la rasta, para el pelo normal, quedan canciones. Pero para la rasta, sí, pero eso también me gustó. El color estaba un poco huevo, como un poco amarillón. Pero cuando quedó bien lindo, como un color más natural, quedó muy encantado. Como pasan los años, Emilia, tías, fíjate que hasta a mí. ¿Eso te pasa? Sí, sí, pero raspa un poquito igual. Tens las manos un poquito ásperas, ¿sabías? Trabajo con papá. Es que yo no puedo creer lo cara duro que fue de tener una relación con vos cuando yo estuve de viaje. Qué cara dura. O sea, eso es de mala persona. Eso es de... Qué asco. Sí, 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 totalmente. Ahora, decíme, no, que yo te pregunte. Sí, decíme. ¿Pero después él quiso seguir con todo esto? ¿Él? Sí. Sí, él quiso seguir con todo esto. Con esta ropa lo vas a volver loco, Isidro, en tu noche de bodas, ¿eh? Mirá lo que es. Ay, sí, no puedo creer que me voy a casar. Estoy recontra emocionada, boluda. Ah, pero no sé si eso es para mí. Tipo, yo no tengo esa cola que tenés vos, boluda. Disculpa, mi linda. ¿Me podés explicar qué es todo esto? Esas cosas son mías. Y te advierto que no las toques si no te querés arrepentir, chiquita. No, no me empieces a molestar ahora. Mirá, quiero abrir el... No me abres, está trabado y tengo todas mis cosas acá adentro. Quiero matar con este locker. ¿Cómo podrías ayudar a abrir el locker? Mirá, adelante acá, la caprujita conmigo. No, no tientes al logo. ¿Cómo? Me parece la clave. La clave, amigos, es la siguiente. ¿Qué tal, señor? ¿A qué nos pasa el próximo micro que va para Buenos Aires? Buenos Aires a las 6 de la tarde sale. ¿Me puedo sentar a una mesa? Sí, sí, vale, vale. Ey, Marina, ¿me invitas a una cervecita? Tranquila, tarado. Yo te doy mis sueños, aprendí a soñar. No sé cómo hacía para vivir. Antes de conocerte. Pero ahora... Sé que no imagino una vida sin vos. Una última noche. Si preferís, podemos mentir. ¡Emilia! ¡Apío! ¡Vamos, Emilia! Y van a ver una palabra, pero con todas las letras mezcladas. Tienen que adivinar qué palabra es. Vamos a jugar a la cuenta de RE. Creo en vos. Entonces no me sueltes nunca más. Es lo último que haría. ¿Qué es este lugar todo armado con tus cosas? ¿Desde cuándo tenés este lugar? ¿Qué? ¿Me estabas mintiendo entonces cuando te ibas a correr o cuando te ibas a hacer cualquier cosa? ¿Venías para acá? No, es la primera vez que vengo para acá. No te creo, cuadro, no te creo. Me mentiste siempre, estoy segura. Decime, Natalia. ¿Quién abusó de vos a los diez años? Mi abuelo. ¡Empanadas! ¿Qué me jodas? ¿Se interrupió una noche de primos, amigos? ¿Qué? ¿La cabezas? No, 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 no. Él, 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 se estaba yendo ocasionalmente. Los hombres que trabajaban para mi abuelo lo encontraron en el medio de la tormenta que trajeron a la casa. ¿Cuántos días estuve acá? Dos días. Estábamos preocupados. ¿Preocupadas? Bárbara. ¡Andate, por favor, no me quiero enojar, te vas! Bárbara, te estoy pidiendo que tires todo a la mierda una vez, una sola vez. ¿Me escuchás? Yo sé cómo voy a terminar todo esto, no quiero. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo termina? Por favor, somos grandes, ya sabes cómo termina. No quiero que termine así, ¿entendés? No me provoques. Sin la fuerza que ayuda a seguir, Buscaré luz para recordar Tu viento suplará Y llegarle al puerto de la casa. ¡Qué te ates! ¡Qué te ates! ¡Qué milito! Sí, como un Pac-Man se besan. Que eso que no pasa en la vida real. ¿Qué es lo que querés que pase? No sé apasionadamente. Y bueno, y ahora en el 2016 hay otras maneras de ser apasionado en un encuentro, pero viste que lo tenés que mostrar todo con la boca. Pero aparte son esas cosas que nos gustan las mujeres que nos pasan en la vida real. Viste que pelearte y voy a ver y no te pasa. No nos gustaría achaparnos algo como esto. Bueno, el turco alguna vez te agarró así. El turco es pasional. Bueno, pero la verdad que, bueno, sí hay momentos en que suceden cosas así, ¿no? La pasión se sigue manteniendo. Música de Carrosa. Digo, el abrazo y el beso siempre garpa. Románticos somos y fuimos desde 1900, antes, ahora y el futuramente. ¡Qué linda frase! ¿Vos se la grabaron? Futuramente. Futuramente. Yo quiero aplaudir esta frase, señora. Es hermosa. Futuramente, porque no. Solo inventar palabras desde muy niña. Bueno, ahora estás haciendo la peli, Dolores. Ahora estás haciendo, exactamente, la peli, Dolores. Estamos ya terminando el rodaje. Empezamos a principios de enero. Nos fuimos a filmar a Luján los exteriores. Ahora estamos haciendo todo interiores por diferentes lugares. ¿Y qué más se viene? ¿Tira, unitario, algo en tele? No. Por ahora, no. Por ahora, no. Vamos a ver. Esperemos. ¿Mamá? No, porque Guille el otro día se quejaba de que no lo están llamando para hacer televisión. Están asomadas, un segundo. No, el día que sea madre me muero de felicidad. Tengo cuatro sobrinas que se me cae la baba por ellas, hago lo que... ¿Pero estás en el plan de querer ser madre en el corto plazo o todavía no? Todavía no. No. Y el turco, ¿por qué él tenía como más ganas? No, no. ¿Sabes que los dos? Están como arreglados. Sí, o sea, los dos se nos caen la baba por los niños, amamos a nuestros sobrinos, ¿no? Mutuamente. ¿Al turco sí se lo ve pasional? ¿Te agarra como un pelleto? ¿Dónde se puede ser? ¿Cómo un pelleto? ¿No? Sí, sí, es pasional esto. Los dos somos nosotros. ¿Y vos también? Somos como nosotros. Qué lindos estar ahí. Los argentinos solemos ser un poco pasionales. Sí, obvio. Latinos, hijos de etanos, de españoles. Esto es una cosa... ¿Y cómo se mantiene la... ¿Y mí no quiere generalizar? Esa cosa pasional. Pero porque es una cuestión muy propia nuestra, digo. Además de todo, claro, se ve la persona cuando ya... Acá no hay ninguno frío. Me encanta, me encantaría estar ahí, ser mosquita. Pero ¿cómo se mantiene la pasión? Porque vos estás con él desde muy chiquita, tienen muchos años ya de pareja, y en una edad donde uno va cambiando, va creciendo con el otro. Y ustedes siguen juntos, ¿cómo se mantiene ese amor? Es hermoso tener una relación de muchos años cuando estás bien. Claro. Digo que obviamente uno pasa por momentos en los cuales te desencontrás, que es lo más natural del mundo, no hay que temerle, digamos, a no ser que después no se pueda remontar algo. Pero la verdad que si los que han tenido o tienen relaciones largas, es un tipo de amor que no llegás a vivir con una relación corta. No te imaginas sin él. No. No, no. Y la pasión es algo fundamental. Para mí es algo vital. Tienes que seguir estando. Pero bueno, si tenés química con otra persona y, bueno, y se gustan, está todo bien. Y las crisis, ¿cómo se llevan? Uno dice, bueno, nos tomamos una distancia. Las crisis se llevan, puteándose. Como se puede. Como se tiene que llevar. Como se debe. Hasta que se arreglan las cosas o se cortan. Después de tanto tiempo, ¿por qué cosas discutís? Porque se pasan tanto. ¿Los años que discuten por pavadas? No, nosotros tenemos una convivencia excelente. Nos llevamos muy bien. Porque vivían en casa hace... Claro, claro. Dormimos en cuartos diferentes. No, no. Nos llevamos bárbaros. Somos, aparte, muy compañeros. Nos encanta compartir cosas. O sea, todo lo que es... Bueno, trabajo cada uno es muy respetuoso del trabajo del otro. Es como una ley. Y soy una pareja querida por el medio. Que es lo mismo que pasa con Conti y Capricho. Que todos quieren que vuelvan, ¿viste? ¿Pasa eso o no? ¿Se separaron? No sabía. Están en eso. Están en crisis. Bueno, bueno. Pero bueno, uno quiere verlo juntos. Como Mónica y César. Bueno, nosotros la verdad que es algo fluido y natural. Nuestra historia fue fácil siempre. Y las veces que hubo que decirse algo fueron cosas no trascendentales. Y es divertido que eso pase para que pasen los besos que vimos recién. Claro. ¡Pará! No, bueno. Bueno, perdón. La reconciliación. La reconciliación es linda. Es linda. Está perfecto. Es linda. Ahora, recién veíamos, ¿no? Porque te tocó conducir, actuar, modelar, bailar, ser vedete en un espectáculo. Hiciste de todo. Lo que más te gusta que es la actuación. Sí. Tienes que decir algo. La actuación. La actuación. Es por ahí. Sí. Totalmente. Lo otro fueron experiencias que igualmente cuando las hice, no estaba probando algo, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Volverías a ser para niños? ¿Volverías? Me encantan los niños. No en este momento, pero porque estoy haciendo un camino que estoy interesada en ir por otro lado. Pero me encantan los niños, amo a los niños y qué sé yo, no sé, en un futuro. Pero ahora que es otro camino. Ustedes encima fueron una fiebre, fueron una fiebre cuando estuvieron, era como... Estaban calientes todo el día, ¿sí? No, era... Pero Casi Ángeles fue terrible. Sí, sí, tremendo. Fue terrible. Sí, 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 fue como... Tremendo. Y bueno, fueron cosas que vivimos muy lindas, la verdad que Casi Ángeles es algo que cuando a mí me preguntan qué fue, digo, tengo tanto para decirte qué fue en mi vida, fueron tres años, más las giras, más todo lo que fue, ¿no? El Rex, la tira, fue todo mucho. ¿Y te considerás que fue difícil, o sea, despegarte de eso, de lo que fue Vedette para... Porque, viste, muchas veces no te toman en serio y es como que cuando pasás a actuar, sos como, bueno, ahora sos actriz. ¿Te costó mucho ese paso? Mira, a mí no me costó tanto desde el paso de Vedette o la chica sexy, ponele a ser seria, bueno, ser seria, ¿qué sería ser seria? Sí, seria. Me refiero como una persona o una artista que puede interpretar otra cosa que no sea sensualidad, sino que por ahí tras pasar de ser una chica que hacía programas para niños o para adolescentes a poder representar a una mujer. ¿Eso te costó mucho? ¿Chica? Costó tiempo, digamos, si vos te ponés a hacer una audición o de repente te prueban para un casting y te dicen, ¿te animás a hacer esto? Y eso es un personaje por el chico que se ve en un unitario, es un capítulo, pero interpretás algo con peso y lo haces bien o tiene una solidez. Bueno, vos pudiste demostrar, hay otros que lo intentan y quedan en el intento también, en la realidad. ¿Por qué me mirás a mí? Pero, además, es como que empezaste muy temprano también, entonces todo eso tuviste que ir de esa, se fue dando. Pero fue una carrera como muy intuitiva, ¿no? Es que siempre fui como especulada. No entiendo el graf, perdón, chicos, ¿nos quieren decir algo? No, es muy alentador igual, ¿eh? Cada vez que miramos el monitor realmente sentimos un empujoncito, pero para afuera. Me maté, el cartel es divino, tipo, por si no quedó claro, ¿no? Hay que cerrar con broche de oro, mi amor, esto. Y metemos algo, un chimiento mentiroso, solamente para que no se van del programa. ¿Te pasó alguna vez un motorhome, algo así? Ya quedé para las muertes. No, no tuve ningún tipo de inconveniente. No, sí, ya sabemos. ¿Pero qué te pasa cuando ponés... No, sí, ya sabemos. ¿A qué le preguntás? Bueno, porque ella hizo el chiste del chimento, entonces por eso. Pero, ¿qué te pasa cuando de repente critican, viste, que subiste varias fotos a las redes donde algunos decían, ay, está muy delgada, está muy flaca, tal... ¿Qué te pasa con esas críticas? Que incluso son de gente de Twitter, ¿no? Más allá de la prensa. No, no, sí, de hecho, los que más critican son... Creo que la prensa levanta porque la gente se hace un coco de algo. La gente es morbosa y tiene ganas... O sea, hay gente que le encantás poner, no te sigue porque le gustas, quiere ver tu vida, inspirarse o no sé qué. Y hay mucha gente que se tortura. Y yo digo, pobre gente, ¿por qué se torturan de esa manera? Si no les gusta algo o algo, no me sigan o no. Claro, total, sí. Vos sabés que, bueno, todas las cosas que hicieron no tenían fundamento. No es que no tenían fundamentos, por ahí es una foto que parece una cosa, pero no es. No eran verdad, no eran ciertas. Pero la gente tiene ganas de que sean ciertas para que la vida no sea tan dura. Claro, no, no, para que algo mal le tiene que pasar. No puede ser tan linda. Y salen las cosas malas a veces, salen las cosas malas, hay cosas que, digamos, somos seres humanos como todos, pero en las redes uno muestra todo lo bueno. Claro, obvio, sí. Para lo malo ya está la vida y, bueno, hay que... Pero la alimentación sentí que el cambio... La última invitada. Bueno, vamos a terminar con un... Ay, perdón, perdón, perdón. No está muy perfecto. Tampoco que, viste, se termina el programa, parece ser. Es la novela. Es como Chasmer y Chirolita. Bueno, ella puede continuar con los programas. A mí me gustaría que siga la mesa, es buen programa. Bueno, es una chica que vino de México, aparentemente, ¿no? Sí. Tiene una manera de hablar muy particular. Había ganas de ponerlo como... ¿Cuándo sabe la generación? Le vamos a hacer entrega del programa. Nosotros en un rato le vamos a hacer entrega del programa El Zorro, que creo que está llegando. Lo dejamos, ¿sí? Gracias. Me mata el zorro. Estás viviendo un programa irreal, ¿no? ¿Te pasó alguna vez esto en la televisión argentina? No, esto es real. El lunes no estamos más. Esto es real lo que está sucediendo. Bueno, es un programa como tridimensional. Me gusta la definición. Tridimensional. Vamos a hacer cualquier otro programa. Que nos levanten, así seguimos, ¿no, mi gente? Nosotros en este momento lo que queremos es comer lo que está cocinando Jimena. Bueno, una cosa que te quería preguntar tiene que ver con la posibilidad de trabajar también en el exterior. Porque sé que hay chances también de irte afuera y hacer una carrera también en Europa. Es lindo. La verdad que es lindo todo, digamos, ¿no? Afuera hay producciones también muy lindas, directores. Y la posibilidad de parte de uno de estos fanaticos también es algo que es nutritivo y es lindo. Pero bueno, uno se tiene que preparar, se tiene que dar. También acá es tu patria, tu lugar. Y es lindo también poder seguir haciendo un camino acá y no dejarlo solo, ¿no? Es como tu madre, tu tierra madre. Hay que nutrirla. Es siempre así, ¿eh? Muy bien, tiene razón. Sí, Paulita, que me dicen que tenés algo para darme. No será tu hijo, ¿no? No, no, no sé. Vas a parir en vivo. En el último programa vamos a dar vida. No puede pasar por el tamaño de la mancha. Antes hablábamos del bailando y me gustaría compartirlo con Emilia porque ella baila muy bien. A ver qué dice de esta pareja que se postura para el bailando. Donde estábamos hablando de Diego Armando Maradona con Rocío Oliva, que estuvieron haciendo sus clases de deporte. Y mirá cómo bailan cumbia, ¿eh? No olvidaré de lo que fuimos parte. ¡Cumbia! A través de las redes. Ellos están como postulando en esta vez. Es de verdad lo que digo. Se están postulando para el bailando, ¿eh? Y la verdad que sería un hit. Sería genial. Pero obvio. Es la mejor Diego que ella. Total, él tiene un skin tremendo. Bueno, Diego tiene mucho skin. Y mirá cómo acompaña con la cara a Diego, Emilia. ¿Qué decís? Mirá la cara. Diego tiene todo. Es Diego. Es Maradona. Esto es parte del entrenamiento que estaba haciendo Diego. Le mete manito, sonrisa. Es un gran. Tiene ritmo. Tiene ritmo. Tiene, tiene. Ahí estamos. Bueno, no sé si van a ir bailando. Eso tirás vos porque sos una genia, pero bueno. No, 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 no. Porque de verdad ellos estaban... ¿Manda fruta? No, porque ¿sabes lo que puede hacer hacer la lengua de Diego? Contra el curado. Sería maravilloso. Nos vamos todos. ¿Vos volverías al bailando? Superá a todos. Si va Diego, ¿volverías al bailando? No, no, no. Si va Diego, no. Nos gana a todos. Porque Verónica Ojeda quiere volver al bailando. Quiere volver con Diego Junior, el de Italia. Porque viste que esto es un quilombo grande o acá no pasa nada. ¿Diego Junior con quién? Es casi confirmado. Con Verónica Ojeda. Ah, ¿y se llevan bien? No sé. Y ahora sí se llevan bien. Verónica Ojeda y ahora Diego Junior se llevan bien. Imagínense si están las dos parejas. Exactamente. Esa es la bomba. Chao, ¿no? Y el cierre, obviamente, se lo vamos a dar a Emilia Díaz. Emilia. Todo bien, Emilia. Como corresponde, ¿no? De la copa, nos encanta tenerte. Son la última invitada. Gracias por invitarme y por ponerme en la espalda ese semejante peso. Claro, la espada, además de ser la última invitada. Espero ver levantando un poco el ritmo. Nos esperábamos. Te vamos a ver en Dolores cuando se estrene la peli. Por favor, se estrena este año, así que los vamos a esperar a todos a ver un poco más de cine nacional, que es tan bueno. Y a Paco, que es mi amigo, lo quiero, le mando un beso. Y él quería estar en el último programa. Te quiero, Paco, en serio. Gracias. No se pudo dar por un tema técnico, pero gracias de corazón. Nos vamos. Chau. Se quedan con el Loti del 13. Chau. Adiós. Gracias. No hay que llorar.